¡Uy, uy, uy! ¡Cuidadito! ¡Vamos, Tay! ¡Sálvate al Sonic.exe! ¡Corre, corre, corre, corre! Ya, un seguidor nuevo. Dice ¡Simón te sigue ahora! Es una persona guapa, una persona hermosa. ¡Bienvenido, Simón! ¡Bienvenido! ¡Cuidado que... ¡No! ¡No! ¡Ese! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Cuidado que te caes! ¡No, no! ¡No veo nada! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, Tig! ¡Aguanta, salta! Mira, anda, dice Solo hacía falta un Knuckles, sí Un Knuckles, pero Arturo no tiene la skin de Knuckles ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos! Un rato más Y vamos a terminar el stream Ya quedan unos 15, 13 minutos 15 minutos más o menos ¿Dice qué? Mauricio Hoy Sonic.exe quiere ganar y tal vez asesinar a Tails ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre Tails! ¡Pobre Tails, gente! 15 minutos más, gente y me voy a tener que ir 15 minutos más, gente 15 minutos más Vamos a que termine la hora del directo Es el directo más corto que he hecho Pero es porque no me queda mucho tiempo Se me hizo un poquito tarde Voy a tratar de de acomodar un poco más mis horarios para que pueda hacer los directos más tempranito, gente Más tempranito De lunes a viernes ¿A qué horas? Dice NandoGamer ¿A qué horas inicio el directo? Lo quiero iniciar como a las 6 de la tarde más o menos por ahí Pero no he podido No he podido Tengo que organizarme un poquito mejor Pero lo voy a estar haciendo más o menos a las 6 de la tarde de lunes a viernes Voy a jugar con todos los suscriptores Pero quiero terminar el juego The Five Nights at Freddy's The Clips Attraction Es un fangame hermoso que acaba de salir y me encanta Dale, dice NandoGamer dice A ver si activo mi habilidad de volar y vuelo a todos Yo también la quiero Oye, pero yo soy Super Sonic Yo sí puedo volar Ahí voy Ya ven No Es una broma Es una broma No, gente No sabía que Es que ¿Por qué? Yo también me caí, Arturo Yo también me caí No sabía que solo que nos moríamos No sabía que nos moríamos Bueno, ni modo Que sigan ellos Mientras yo leo los comentarios A ver Dice Dice Ale Dream Mr. Matter yo te mandaré el otro día que juegues en Fall Guys ¿Qué? Yo te mandaré el otro día que juegues en Fall Guys Ah O sea tú me vas a mandar solicitud otro día cuando juegue Fall Guys Está bien Mari dice Yo en la vida real Yo en la vida real Yo haciéndome ilusiones en la vida ¿No? Típico que sales volando que te ilusionas tienes esperanza piensas que vas a volar y de repente un obstáculo en tu vida te tira y te destrozan las ilusiones así es la vida de caprichosa Dice Ale Dream Live Sí porque no tengo Fall Guys Ah bueno pues descargalo es gratis es completamente gratis y podemos jugar todos los suscriptores cuando haya suficiente gente que juegue Fall Guys vamos a hacer una arena completa para que todos todos los suscriptores jueguen en la arena Arturo dice No me gusta que cuando me caiga me elimina A mí tampoco pero afortunadamente clasificamos como quiera clasificamos muertos pero lo hicimos porque nuestro amigo no sé quién fue Sonic.exe creo él es un pro es un pro player él él sí tiene habilidad no como yo él nos salvó Dice Mario Don Matter ¿Cuál es su personaje favorito de Sonic? Es Tails Mi personaje favorito es Tails De hecho mi alerta es de Tails Mi alerta de de follow de seguir es de Tails Aparece el Tails ahí bailando y se echaba una vueltita Mirando ahí dice repito por 3 El super puede evitar que el X se mate a Tails pero desafortunadamente me morí desde el principio no lo pude rescatar gente no pude rescatar al Tails no pude ayudarlo Arturo dice yo también esquivo mucho Mario dice de Dinos Oni-chan ¿Yo? ¿Por qué? Oni-chan A ver nombres finos para Mr. Matter Don Matter Don Matter ahí va Me sabía un truquito aquí gente pero ya no me acuerdo a ver por aquí arriba me muero que me muero uy me caigo estuvo cerca me asusté me asusté me saqué un sustito me saqué un me saqué un pedito gente silencioso de esos que huelen bien feos no ya valió ya valió por acá me caigo me caigo gente esto está más aterrador que Five Nights at Freddy's ok gente aquí yo les aconsejo irse por aquí ven es bien fácil así no llegué no llegué gente ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? oh si se pudo que pro gente que pro si se pudo si se pudo dice carita feliz y si juegas Valorant y para que juguemos no he jugado Valorant pero lo voy a jugar definitivamente lo voy a añadir a mi lista de juegos jugados en la semana porque se parece mucho al Overwatch 2 y el Overwatch 2 si lo juego mucho me gusta mucho Mario dice no antojes Mr. Matter Oni-chan no pero no 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 Oni-chan no 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 Miranda man ok ya gente ya no quiero antojarlos tan tan temprano dice Arturo ya me clasifiqué yo también ya me clasifiqué con Top 2 nos clasificamos en equipo Mauricio me dice me lleva la fregada otra vez el juego se crasheó perdimos al al pro perdimos al pro perdimos al que nos carriaba gente ya valió ya valió chorizo dice Mario ya me voy al baño no 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 váyase al baño váyase al baño a disfrutar mijo a descargar a descargar dice el pro de Piggy dice te sigue ahora uy ya me habéis seguido no ahora es una persona guapa el pro de Piggy y ya vieron que si sale Tails buenas el pro de Piggy dice buenas como estas el pro de Piggy o sea te llamas el pro de Piggy porque eres muy bueno jugando al Piggy al Peppa Piggy de Roblox ay 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 van a valer chorizo van a valer chorizo no si aguantamos si aguantamos si aguantamos gente miranda acabo de mal pensar si ese era el chiste Rodre dice hola como estas Rodre bienvenido ay me caigo por haber leído el comentario ya mero me caigo gente ya mero me ya mero destruyo mi mi carrera entera ya mero me me quitan el título de Fall Guys profesional ya mero me reprueban en la universidad hasta por por haber leído el comentario casi caerme dice miranda no me quiten mi inocencia no gente que no ven que aquí somos puros cristianos puros pura pura gente del señor aquí no mal pensamos no 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 señor que me dice Alex Dean Life dice Mr. Matter yo conozco al pro de Piggy si y es pro realmente o no lo es Arturo dice la otra partida es la final o no la otra partida si es la final y creo que todos hemos clasificado en el equipo excepto en el que se fue a ver que dice Mario dice ese Oni Chan me prendió Mr. Matter pues hay que échenle aguas échenle aguas al Mr. Mario digo al Mr. Mario al Mario échenle agüitas anda anda muy anda muy hot muy muy prendido cuidado cuidado le dieron en la torre al Tails pobrecito el Tails sobre la cabecita le dieron un guamazo en la cabecita los memes están muy muy qué muy ay gente están recontra buenos los memes mucho meme que se puede sacar de esto ay no debí haber dejado que me que me elevara esta cosa cuidadito con los puños uy 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 cuidadito vamos Tails sálvate al Sonic.exe corre 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 ya un seguidor nuevo dice Simón te sigue ahora es una persona guapa una persona hermosa bienvenido Simón bienvenido cuidado que no no voy a llorar gente en el último momento así es la vida gente vas a creer que vas a lograrlo vas a creer que es tu sueño que ya lo pisaste y de repente te golpea una cosa verde y luego te llega un rodillo por la cabezota y te revienta y te manda hasta mero abajo gente así es la vida así es la vida como ven no no bueno pero bienvenido el nuevo seguidor ya vieron que si ese Tails estuvo bien épica mi caída gente en el mero final vamos Arturo tú puedes tú puedes Arturo no bueno clasificamos aún así hay gente hay gente esa caída va para clips esa caída va para clips dice Miranda yo compro hielo para quitar ese hay que comprarle hay que comprarle gente un refrigerador un congelador un montón de hielos a Mario porque anda sobrecalentado todavía con ese Onicha Insano dice yo era Degomaster oh Ale Dream dice me voy a suicidar que no 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 necesitas ayuda aquí estamos aquí estamos no por favor Jekano ¿quién? chao mundo dice Ale no no chao no nos vamos a ver el lunes bueno mañana en youtube el lunes en twitch ya se va a terminar gente ya terminamos esta ronda y finalizamos el video no me traiciones Arturo vamos si se puede gente no me uy me caigo por estar leyendo los comentarios me caigo gente pero bueno ya ya me voy a concentrar Arturo me está persiguiendo aquí no sé por qué me quiere asesinar Arturo me quiere asesinar gente me quiere traicionar auxilio auxilio córranle se nos acaban las capas se nos saca ay me caigo me caigo me caigo necesito concentrarme al 100% pero sí que sí gente o sea opción no es opción vámonos a cambiar de lugar ¡Artuo! efe gente efe simón que dice soy demony para cuando es el video de mefiles pues ya subió uno ah de mefiles versus infinit mañana lo grabamos gente mañana lo grabamos tú puedes Arturo no tils no te puedas tils sáltale 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 ya la ronda final gente tú puedes tils eres el único vivo tú puedes tils eres nuestro campeón vamos ve hacia allá al frente ve hacia allá al frente al frente al frente allá para allá ese ahí quédate despacito despacio cuidado que te caes no 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 veo nada vamos aguanta 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 salta ganamos gente ganamos ganamos gente que pasada que pasada ganamos wow que forma tan épica de terminar el directo gente todo gracias al tales que si jugaba bien pro jajaja que si jugaba 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 que si jugaba